Hoy hemos revisado absolutamente todas las notas de todos los niños Vamos a ver lo que han sacado en cada asignatura Y vosotros podréis comparar sus notas que las vuestras ¿Quién habrá sacado mejores notas? ¿Castigaremos a alguien? ¿Qué pasará? Quedamos hasta el final del vídeo ¡Chavales! ¡Hola, chavales! Los niños acaban de venir Después de un largo año escolar Venga, chavales Que toca ver las notas, ¿eh? Espero que sean buenas, ¿eh, chavales? Vamos para arriba Aquí están tanto guía y tanto franela Para ver vuestras notas ¡Hola! Yo no voy a comenzar, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco, yo no No, yo no lo he dicho primero No, yo no lo he dicho primero ¡Ya, ya, ya! Ya está, hombre, chicos, ya está ¿Quién va a ser el primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Abre, abre, abre! Oye, no, Sergi, Sergi Que tiene cara de malote A ver, a ver, chavales Pero tenéis que pensar Que las vamos a ver igualmente La de los tres Yo no voy a enseñarlas Yo tampoco Pues yo tampoco voy a enseñarlas A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Que habéis suspendido todo o qué? ¡No! ¡Uy! Ese no me suena muy sospechoso La verdad que sí Así que venga, ir dándonos las notas Ya, DJI me da igual el orden Quiero unas notas en mi mano ¡Yo no quiero! 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 Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente Vosotros quedaros discutiendo aquí ¿Quién va a ser el primero? Y vosotros veniros Porque vamos a hacer apuestas ¿De quién va a sacar las mejores notas? ¡Venido, venido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, this is my shit! ¡All the girls like Dr. Tommy! ¡Maldito que lleve! Chicas y chicos Como los niños acaban de venir Justamente con las notas Vamos a hacer una apuesta ¿Quién creéis que ha sacado las mejores notas? ¡Yo! Pero si vosotros no vais al instituto Pedazo de tontos Yo personalmente creo Que el que mejores notas ha sacado Ha sido ¡Valeria! ¡Vale! ¡No es tan loca de la cabeza! Mira, sinceramente Yo confío plenamente en Sergio No, es Abril Yo es que estoy entre Abril y Sergi Pero me voy a quedar con Sergi Que es de mi team Oye, chicos, por cierto ¿Dónde está Valeria Yari? Es verdad, yo hoy no lo he visto Es momento de investigar ¿Dónde está? ¡Ali! Hacer vuestras apuestas en los comentarios Yo voto por Valeria Sergi Abril Sergi Así que, ¿qué? Deja las notitas Jamás, vente conmigo en la tarde Quédate aquí Y tu praguera ¡Ves a buscar a Valeria! ¡Vale! 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 ¡Otra vez! ¡Sala! Abril, que están ahí los mayores ¡Cállate! ¡Qué salió! ¡Vale! ¡Vale! ¡Au! ¡Me he chocaído! ¡Inchíname tus notas, no! Sí, así eras tu primero Que seguro que he sacado Todos sabemos que Que hemos supeñado Sí, que le hemos cagado Pero bien Entonces, Arta no se puede enterar de nada Vamos a ver un poco en voz baja Y así nos enterarán mucho Sergi va a ser el primer niño Al que le vamos a ver las notas ¿Habrá sacado buenas o malas notas? Eso ahora mismo lo descubrimos Lo que sí que sí, 100% sabemos Máximo Squad Y es que en dos días, dos días ¡Sale la Máximo Colección de Verano! Bikinis en blanco Rosa Turquesa Bañadores En rojo Azul Toallas guapísimas Y faldas pantalones ¡Dos días! Este viernes 21 a las 8 y 40 horas españolas las tendremos Literalmente Máximo Squad se van a agotar en nada de verdad Por lo cual ¡Estaros muy atentos! Al igual que yo voy a ir a por Sergi Ahora mismo ¡Vamos a morol! Mira, creo que la mía es mía Es que yo veía viendo las mías Es que he suspendido casi todas, ¿eh? Pues imagínate Yo si te ha suspendido, yo creo que vamos No, pero si yo ven es mucho más pronto Vale, Máximo Squad Me voy a quedar por aquí esperando a Valeria Porque viene la última Y eso no me gusta nada Siempre suele venir por aquí Con un grupo de chavales Que ven por aquí por la organización Así que vamos a esper... ¡Eh! ¡Valeria! ¿Qué pasa? Te estaba esperando, Valeria Vamos a ver ¡Hola! ¡Hola! Hola, Valeria ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Pues muy bien, la verdad ¿Y todo? ¿Cómo te va de la vida? A mí la verdad que bastante bien Pero creo que no tanto como a ti, ¿no? ¿Qué te lo dices? No sé de dónde venías ¡Ay, ay! ¡Qué locura de notas! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, tío! La has cagado pero mucho, ¿eh? O sea, es consciente de que no te va castigando No, 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 no Y que nadie va a ver Son unas notas que... A ver, mía, las mías Yo la verdad que no voy a opinar de las tuyas Porque si hubiera las mías... Están mejor que las mías Pero no, veasé también Un poquito ¡Uy, uy, uy! De recoger las notas ¿Y qué tal? ¿Cómo han ido? ¿Valeria? ¿Cómo han ido las notas? ¿Bien o no? Pues súper bien, Franera ¡Sí! ¡Bien, Valeria! ¿La mejor de todas? Sí, de toda la clase ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, vale Hay que esconderlos Hay que esconderlos Y sobre todo que Arta no las encuentre Ni Arta, ni Natalia, ni Guille, ni nadie Porque si no es Arta Pues otro chico le va a poder decir Arta Y pues otra vez otro castigo más Sí, sí Yo recuerdo que Franera también suspendía a todas ¿Y si se lo decimos a él y que nos ayude? No, porque Franera se lo va a archivar a Arta No, pero es buena Porque él suspendía a todas Suspendía a todas menos educación física Y que no, Unai, tío Eso es una pésima idea Es que de verdad ¿Cómo se te ocurre decirle al más tonto de la casa? Que hemos suspendido Pero a ti no te trae a la cabeza, ¿o qué? Pero mejor que las de Unai, Abril y Sergi Que sí, Franera Que sí, hombre Confía en mí Vale, vale Muy bien, Valeria Pues nada, yo me voy a dar una vuelta Que justo me pillabas aquí Bastante liado que tengo que hacer unas cosas, ¿vale? Ven, adiós, Valeria Adiós Chicos, me voy para casa Yo, yo me voy Esto me ha olido bastante raro Así que bueno Voy a dar la vuelta por la parte de abajo Y voy a entrar para dentro de casa Si decimos la típica Que se la ha comido el perro Unai, eh Escúchame Que lo que sí que sí Porque el otro día Yo vi que se estaba comiendo unos papeles de Arta Y puede colar Sí, sí, una idea ¿Qué es eso? Ideas de bomberos Vamos a hacer que se la coma Y le ponemos un poco de comidita de perro ¿Dónde estás, Sergi? Sí ¿Qué pasa? Pues sí, sí Chaval, no has contado las notas Porque tú vas a ser el primero ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo van las notas? ¿Cómo van las notas? ¿Bien o no? ¡Mal! Muy bien, muy bien Sí, tú bien y tú muy mal ¿Cómo? No, 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 no ¡Hemos un pedido! ¡No, no, no, no! ¿Qué está haciendo aquí Franela con los niños, eh? Le voy a sacar información y voy a ponerle un viejo ahí ¿Qué, qué? ¿Qué habéis? ¿Qué? A ver, a ver, deja para mirar la cosa, a mí Nada, no ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, 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 vale Por vuestra madre Por vuestra vida, que Arta no vea eso Solo he sacado un 5 Pero bueno, tú sacabas peores notas, eh Sí, pero da igual eso Que son vuestras notas, no mis notas Franela hablando de sus malas notas Pero que no me quieras hacer ese ejemplo para los niños Que lo único que van a hacer es que sean unos carrulos como él Guillebeth, ábrelas Vamos a abrirlo, me cago en la leche Gracias a Dios Yo cambio Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Que las abra, Guille Que es mi team Que es mi team Uy ¿Qué pasa? Uy Uy Hay muchos... Vale, chicos, esta es la fotocopia, entiendo, ¿no? De las notas que os dan Sí La cosa es que no es la original porque se la tiene que quedar en el instituto Y no sé qué cosas que inventan eso Máximo Squad Las notas de Sergi Biología y Geología Siete en el primer trimestre Vale Nueve en el segundo Vale Y ocho en el tercero ¡Muy bien! Geografía e historia ¿Cuánto tienes que has sacado? Yo creo que un... Siete, creo ¿Un siete? Siete Primer trimestre Nueve Segundo, ocho Tercero, ocho ¡Muy bien, chaval! Muy, pero no, muy bien Oye, la lengua castellana se te da bien, ¿eh? Sí, bien Lengua castellana, primer trimestre Nueve ¡Vale! Segundo trimestre Nueve ¡Vale! ¡Señor, primer trimestre nueve! ¡Vale! 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 Ocho, no baja este chaval, ¿eh? ¡Muy bien, chaval! ¡Vale, muy bien, chaval! Va a tener regalo, ¿eh? Va a tener regalón Y desde que te has quedado claro Estaban grabadas ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, fuera, ¿eh? Me tengo que volver a raflar Matemáticas Primer trimestre Diez ¡Es mate! ¡Segundo trimestre nueve! ¡Y tercero nueve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Parecibo matemáticas! ¿Pero este chaval que es un prodigio o qué? Escúchame, Franela No te lo queríamos decir a ti Aunque eras una de las... Yo sí se lo quería Yo sí que te... Yo te lo quería decir ¡No! ¡Ay, ay! ¿Por qué no, Abril? ¿Por qué no me... ¡Egrina! Me lo va a castigar Y Arta ya nos va a castigar Y eso es lo que menos queremos ahora Matina ¡Oh! Lo sabía, lo sabía Sabía que un A y Abril Iban a tener malas notas No sé por qué Pero es que tengo ahí el sentido De chimer activado Ingrés, ¿qué tal se te da? Bueno Sí, la verdad es que está bien Me fui hace poco De intercambio de inglés ¿Dije? Las puedes darte Un ¡Inglés! Bueno, que el primer trimestre Sacaste un 6 ¡Wow! Bueno, está mal, está aprobado Vale, está aprobado, está aprobado Después del segundo Un 8 ¡Ocho! ¡Epa! Y el tercero Un 7 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! La media, la media está bien ¡Está bien! Esta no la entiendo, ¿eh, Sergi? ¿Qué? Educación física, tío ¿Educación física? Bueno, no... A ver ¿Cómo hayas suspendido? Educación física me cabreo La cosa es que no es que me diga suspendido Que no te la he probado con un 5 Por ahí Pero porque es que El profesor me dice Que no haga mortales Y yo me pongo a hacer mortales En su cara ¡Me cagaba ese, tío! ¡Sensi, no puedes bajar la nota! ¡Sí, tío! Vale, voy a leer Atentos todos Trimestre, trimestre Un 8 Un 8 ¡Diez! Segundo, un 5 ¡Hola! Y la nota final es Un 6 ¡Bua! Tío, para ser educación física Yo pensaba que las caras ya son 10 Bueno, bueno, chavales Vamos a hacer una cosa Para que Arta no se enfade mucho con vosotros Bueno, para que no se enfade Porque como se entere La hemos liado Hiros por la ventana Tomad vuestras notas Hiros, hiros por la ventana Y que no se os vea Claro, que no se os vea Venga, abrir aquí Venga, abrir por aquí Venga, que esto suba rápido Así que venga, venga, venga Yo me voy, ¿vale? Me voy aquí, chavales Esto se lo tengo que decir yo a Guille y a Arta Que si no van a repetir curso Por favor, quiero que no os pille Arta Es lo único que os pille, ¿vale? Vale, vale, vale Pero que vas a hacer tú Así que voy a pisar a Arta y a Guille Yo voy a seguir el rollo Para que Arta no se entere Vale, venga, venga Vamos ahora con música A ver si se te da bien cantar O tocar la flauta Para ser de cantar Ya sabemos que se te da bastante Pero que bastante mal, ¿eh? Pues el primer trimestre Tiene un 8 Es un prodigio En el segundo tiene un 7 Y en el tercero un 7 Vamos Toma, toma, toma Por ahora voy muy bien, ¿eh? Hola, o sea Son unas notas excelentes, ¿eh? ¿Qué? Yo soy excelente Quedan dos asignaturas Tecnología primer trimestre 9 Segundo 9 Tercero 9 Vale Es que soy maldísima tecnología Es muy fácil La verdad es solo alcanzar cables Y todo eso Última asignatura Informática Uff Informática también Te lo voy a probar Uff Primer trimestre Un 6 Pero de repente En el segundo trimestre Saca un 9 Y la final es un 8 Vale, vale, vale Es que yo voy a probar ¡Oh, bien, Sergi, tío! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de notas, chaval! ¡Muy bien! Ahí tiene que ser Como tiene que ser Tengo que sacar buenas cosas Estudiar, estudiar, estudiar en el colegio ¡Qué locura! Y por eso es súper pegado Entre las notas, Sergi Y yo y Guiñet Te vamos a regalar ¡Una GoPro! ¡Sí! ¡Mira! Esta es la última GoPro, ¿eh? Esta es la última GoPro Era mía Pero yo te la regalo, chaval Para hacer parkour Para grabarme Tirarme a la piscina Desde el tejado a la piscina Y todo eso Bueno, bueno Creo que desde el tejado a la piscina No, pero Te lo voy a decir, chaval ¡A la gracia! ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Mirad lo que tengo! ¡Me han regalado una GoPro! ¡Por sacar muy buenas notas! ¡Has sacado todo! ¡Nueves y ocho! ¡Pero qué brinca! ¡Nueves y ocho! ¡Vaya tonta! Pero esto es muy mala notas ¡A ocho! Pero si nosotros os habéis sacado peores ¡Unavita! ¡Te hemos sacado siete! Pero vamos Un montón, un montón Todos los exámenes con un 10 O sea ¡Ya pringao! Encima viene contento con su GoPro ¡Wow! O sea, nosotros nos regalará una de poquita ¡No hay! ¡No hay! A ver, Unai, a ver Es que no me creo que te hayas sacado buenas notas La verdad Vosotras dos cabezas Bueno, te hacía bien aún Pero si me estás copiando Pero si me estás copiando los exámenes ¡No puede ser! Ya, él sacó un 10 de mensaje ¡Ya! Ya, es que ha sacado un 10 Pero solo porque la pregunta que yo la fallé Y esto lo hizo bien Porque le copié al otro, ¿eh? A la Eva ¿Qué cosa? Es bueno Es lo que hay Vente, Guiño, ven ¡Voy, voy, voy, voy! Escúchame, lo que tenemos que hacer Tenemos que... ¡Gracias! ¿Qué haces, Natalia? Veniros porque vais a flipar Vamos a los dos nos va a regalar Algarquiste ¡Gracias! ¡Me va a regalar un peso nuevo! ¡Te lo voy a robar! ¡Te lo voy a robar! ¡Te lo voy a robar! A ver si he dado buenas notas Oye, te lo voy a robar al final He estado espiando a todo el mundo Mientras vosotros me habéis dejado sola Para variar Y he estado escuchando las conversaciones De Franela con los niños ¡Oh! ¿Franela con quién? Con Abril Yuray ¿Puede ser, maldita sea? ¿O sea que Franela se está ocultando con ellos? A ver, eso no es lo grave Lo grave viene ahora Que son las notas ¿Cómo que las notas? ¿Qué pasa con las notas? Al final te he robado ¡Ah! ¡He copiado, no he copiado! ¡Ah! ¿He copiado o no? ¡Sí, sí! ¡No! ¡He copiado o no! ¡Sí, estás copiando! ¡Ah! 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 ¡He copiado o no! ¡Que te canes! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¡Para, para, para, para! ¡Abro, abro, abro! ¡Para, ya me estás cansando, ya! ¡Para, vete con tu abro, anda! ¡Eso, tío! Bueno, pues según lo que mi oreja ha escuchado es que las notas no son muy buenas ¿Que no son muy buenas de Abril? No, 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 son muy malas, pero que muy malas De todos los niños De Unai y de Abril, sí Pero a ver, si Abril es una maldita estudiante ejemplar Y Unai no lo es, pero tampoco creo que sea tan tontito A ver, yo creo que deberíais de mirarlas vosotros y verlo con vuestros propios ojos Pero buenas no son Mira, yo os digo que como me entere que han suspendido Les voy a hacer así la cabeza ¡Pam! 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 ¿Lo entiendes? Y no me estás engañando, ¿no? Seguro que no me estás engañando Vale, vale, chicos, vamos a tranquilizarnos ¡Guillabel, conmigo! Nos ponemos aquí y nos escondemos, ¿vale? Vale Yo me escondo detrás de esta planta de mí Aquí no me ve Yo estoy segura de que aquí no me va a ver Porque si baja por ahí, no creo que mire por aquí abajo No, entonces, yo creo que este es un escondite de 10 ¿Qué están haciendo Abril y Unai ahí? No lo sé, pero muy juntos están Creo que en la mano llevaban el papelito amarillo, Guille Es la hora de pillarles y ver qué notas han sacado Vamos a por ellos Mírales, mírales, mírales ¡Eh! ¡Noi! ¿Qué estáis haciendo ahí con las matitas? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo con las matitas notas? Sí, sí, esconderla, esconderla ahora ¿Qué pensáis que somos tontos o qué? ¿Eh, Unai? ¿A quién es de la planta? ¿Qué eres? ¡Una planta! ¡Que eres un cactus! ¡Que no las tengo! ¡Que no las tienes y llevé! ¡Levantale la camiseta! ¡Dame! ¡Levanta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y encima arrugadas, tío? ¡Está con la leche! ¿En serio? Mira, tenemos las notas, Unai Abril, las notas ¿Por qué? Ya está Dame las notas Es que son muy bonitas Dame las notas Vale, pido Bonitas Dame la matita leche Venidos aquí Que vamos a revisarlas ya Pues ha salido un montón Viral, Viral cuando vean las notas Tenemos las notas Todos reunidos Vamos a reaccionar Unai, 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 Unai Abril, Abril, Abril Vamos, vamos, Abril Que tú eres mi apuesta, eh Vamos a ir diciendo directamente Las notas finales ¿Vale? Biología y Geología Unai, Unai, Unai Me cago en el... Bien Se te came a ir Tres, 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 tres Se ha superado al tres Es lo que yo quiero ¿Pero qué dices, Unai? Yo estoy contento con superar al tres ¿Ya vio cuánto ha sacado? Abril le ha sacado un cinco Vaya Prova ¿Qué dices esto? Vaya empollona, tío Historia Unai ha sacado un 2 ¡Me cago en la leche, tío! ¡Casi el 3! ¿Pero qué haces, Unai? ¿Qué dices? ¡Un 2! ¡Es que la historia la profe me tiene manía! ¡Soy de manía! ¡Un 2! ¡Va, tío! Bueno, lo importante, ¿qué ha sacado Abril? ¡Abril ha sacado otro 5! ¡No! ¡Unay empollona! ¡Castellano! ¡Unay, un 3! ¡Sí! Te juro que te vas a reventar la cabeza como me hayas suspendido todo ¡Te voy a reventar! Yo espero que yo aprendí lo castellano este año ¿Está bien? ¿Pero qué dices, Unai, tío? ¿Y yo qué sacaba? ¡Abril lo sacaba un pedazo izquierdo! ¡Abril! ¡Abril, pollona, tenemos en la casa! De momento, Unai ha suspendido 3 de 3 Y Abril ha aprobado 3 de 3 No está mal ¿Con cuánto repete discurso? Con 3 ¿Con 3? Martí, jodido ¡Matemáticas! ¡Una y un 5! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡El Tito! ¡El Tito! ¡Cuatro más cuatro, cinco! ¿Qué dices? ¡Cuatro! ¡Vamos! ¿Y Abril? ¿Has sacado un 2? ¡Abril! ¡Cinco por cuatro! ¡Ay, que soy muy mala la madre! ¿Pero para sacar un 2, tío? ¡Sí, no! ¡En serio! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Inglés! ¡Guau! ¡Pero para sacar un 2! ¡A mí, inglés era! ¡A ti se te vea genial! ¡Pues te has sacado un 2! ¡Aaah! ¡A mí se me era de ley! Bueno, 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 bueno ¡Una y tú has sacado un 1 en inglés! ¡Ay, tío! ¡Ay, muy tonto, tío! ¡Ay, muy tonto, muy tonto, muy tonto! ¡Ahora es el que ríe! ¡Al menos nos ha sacado un 0! ¡Está bien! ¿Es posible sacar un 0? ¡No, no, no es posible! ¡No, no es posible! ¡Porque por la actitud ya te ponen un 1, tío! ¡Ellos tiene como 40 celos! ¿Valores éticos, el comportamiento en clase? ¿Abril un 4? ¿Abril un 4? ¡Eso es por el 3! ¡No, no es porque... ¿En serio, tío? Y bueno, bueno... ¡1, 2, 5! ¡Tú bien, Uray! ¡Es súper mal! ¡Abril un 4! ¡Oye, a un compañero en la vieja! Es que el chaval me estaba riendo eso de mí... Oye, una preguntita. ¿Música qué tal se os da? ¿Abril un 4? ¿Porque estoy bailando mis 2, títulos? Espérate, ¿cómo era? Borré mi falso La ciudad Pues sí, sí, pues ¿Cuánto? Te han puesto un 1, bro ¿Qué icono? No sé qué brinda ¿Cómo puede ser tan tonto? Todavía suspender música Yo tengo un 10, ¿no? Es que me tiene maniño el profe Y tú, Abril, has sacado un 1 también ¿Qué icono? Me cago en la leche Has sacado un 1 ¿Pero por qué? Pero si música me encanta a mí Pues... Bueno, pues eso no es lo que dicen los exámenes ¿Sabes por qué? Pues... Es muy mala Tecnología ¿Una y un 4? ¡Chico, no! ¡Vamos! Y Abril, un 3 ¡Ah! ¡Mil, tío! ¡Ey, mira! ¿Qué quieres que haga? A mí no se vea bien eso Y por último, informática Se os da como el culo Porque una y ha sacado un 0 ¡Cinco, no! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a ver un 0 si eres youtuber! ¡Vamos! Pero no me gusta lo informática ¡Siéntate, siéntate! ¡Vamos! Y yo un 10 Y tú también, espera ¡Ah! ¿Qué trato ya con el móvil? ¡Eh, pero! ¡No te ríes! Pero, Arta, hay que contar una cosa Estoy hablando con mis amigos Arta, hay que contar una cosa Que mira, ahí el primer, el primer, un 0, un 0 Y en el último, un 0 Y mira yo En el primer, un 2 En el segundo, un 0 Y en el tercero, un 0 Me tendría que haber puesto un 1 Yo soy mejor Chicos, vamos a tener una charla muy seria Ahora mismo, fuera de cámaras Y mañana, os cuento Muchas gracias por ver este vídeo Y espero que vosotros Hayáis sacado Buena Y ahora mismo ¡Increícate! ¡Increícate! CC por Antarctica Films Argentina